En Cádiz tiene la bizcocha un café de marinero y en el café hay una niña color de lirio moreno, color de lirio moreno, lirio la llaman por nombre y ese nombre bien le está con un cariño, cariño, tiene las ojeras morales y de Cádiz a Almería con voz ronca de aguardín te canta la marinería La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio y se le han puesto las sienes molaitas de martirio se dice que es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la vida del cuento, ay señor de los tormentos con las aves la lirio y dios y a la marmarea y a la virgen lirio y paduquita mare mi arma Paduquita negra, la que tiene la de Barça Un hombre vino de Cuba que a la bizcocha ha pagado cincuenta monedas de oro por aquel lirio moreno, por aquel lirio moreno que fue con un bebedito de menta ya tan feliz, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril y de Cádiz a Almería canta el novio de la lirio con una voz dolorida La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio y se le han puesto las sienes moraitas de martirio Se dice que es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, ay señor de los tormentos la sabe la lirio y dios y a la marmarea y a la virgen lirio y paduquita mare mi arma Paduquita negra, la que tiene Paduquita negro, la que tiene Paduquita negra, la que tiene